Leonardo Silva Revisorio 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 Re una de las comunidades más productivas del mundo. En ese espacio aprendí muchísimas cosas, pero recuerdo en este momento algo sumamente importante, que fue lo que hizo un quiebre paradigmático en mi experiencia de vida. Yo trabajaba allí, como les contaba, y todos los días después de almorzar había un gran, un gran, gran comedor, y afuera había unos cajones, inmensos cajones, llenos de naranja. Entonces, ¿qué hacía yo cada vez que me iba a mi habitación, a mi casa, agarraba una bolsita y cargaba naranjas para llevarla a mi habitación? Y así lo hacía el primer día, lo hice el segundo día, y lo seguía haciendo todos los días, iba cargando naranjas, hasta que me di cuenta que se empezaron a podrir las naranjas. Y fui a mi mentora, una mujer espectacular, rosa, y le dije, se me están podriendo las naranjas. Y ella me dijo, Irra, ese es tu primer aprendizaje. Yo me di cuenta que se estaban a podrir las naranjas. Pero hasta que vos no te des cuenta que tenés que romper con tu mentalidad de escasez, no vas a poder vivir en una comunidad. Fue un momento que me partió el alma a darme cuenta mi modelo de escasez. Y darme cuenta que en una comunidad de soñadores, el primer cambio que hay que hacer es irnos al paradigma de la abundancia. De no guardar naranjas que no voy a comer. De darme cuenta de la importancia que tiene esto del compartir. Pero es la mentalidad de escasez la que hace que el ser humano no se conecte con el mayor potencial. Es darnos cuenta de que pensar en grande, que pensar en posibilidades para todos, es lo que marca la diferencia. Esto fue una experiencia única. Y sobre todo empecé a darme cuenta allí en esta comunidad de lo importante que era esto de soñar, de sentir en cada uno de nosotros esa posibilidad extraordinaria que nos da pensar en abundancia. Y así fui aprendiendo un montón de cuestiones. Y aprendí, ¿sabes? Algo muy importante, por lo menos para mí fue muy importante, es darme cuenta de que el proceso de la comunidad es un proceso trascendente. Trascendente. ¿Pero qué es trascendente? Pónganse a pensar en las personas trascendentes que han pasado por su vida. Personas que han pasado por su vida trascendiéndolos. Vamos a hacer un ejemplo puntual. Ser trascendente es una persona que pasa por tu vida, fíjense en este gesto, pasa por tu vida ascendiendote. Son esas personas que hacen que nuestra forma de ver al mundo se conecte con mayor abundancia, con mayor posibilidad. Pónganse a pensar en un segundo en las personas trascendentes de su vida. Puede ser tu hijo, puede ser una pareja, puede ser un docente, puede ser tantas personas. Una comunidad de soñadores es una comunidad en la cual abundan los mentores, abundan las personas que hacen que saltes de nivel. ¿Y cómo es el proceso? Vamos a ver cómo es un proceso para darnos cuenta y compartir, y esto quería que podamos verlo juntos. La trascendente tiene que ver que una comunidad de soñadores, trascendente, cumple una serie de funciones. Número uno, crear confianza. Una comunidad tiene la posibilidad de crear confianza absolutamente porque la paridad, estoy con el otro y con el otro que es similar a mí y que es un auténtico otro pero está a la par mía, yo confío en esa persona. ¿Y cuándo me doy cuenta que confío? Cuando cumplo el segundo nivel, que es compartir lo más importante que tiene el ser humano, lo más íntimo que tiene. Es compartir un sueño, es compartir ese sueño que te hace salir de una zona conocida. Y cuando vos podés compartir el sueño lo hacés con una persona que tenés confianza. En una comunidad de soñadores la idea es que la confianza fluya, que fluya, que fluya, porque estamos a la par. ¿Y qué pasa en la comunidad de soñadores? Automáticamente crear confianza para compartir el sueño. Y los mentores que hacen te elevan el sueño a una visión. ¿Qué es una visión? Es un sueño con patitas, es un sueño con plan de acción. Es el momento que vos, a través de preguntas que te hacen los mentores, los amigos, los que están allí en la par, en la comunidad, empezás a sentir con esas preguntas ponerle un plan de acción a tu vida. Y automáticamente se siente algo especial. Uno siente la descontención, el espacio de haber salido de una cosa conocida para ir a una zona desconocida, aunque sea tu visión. Ese es el momento exacto donde la comunidad ejerce uno de los elementos centrales en la vida, que es la contención. ¿Y cómo es esto de contener el abrazo, el encuentro, la mirada, la conversación? Eso de sentarnos a hablar del mundo que estamos creando. Ese momento de contención, las comunidades, cualquiera sea, construyen ese mundo tan apasionante que te contiene, que estás allí, que no te censura, que a su vez te pone ganas a poder seguir estando en ese espacio. Y después de contenerte, ¿qué sucede? El gran reaseguro de las comunidades nutricias te deja libre, te deja libre. Es fundamental que nos demos cuenta que en una comunidad de soñadores el objetivo es dejarte libre siempre. ¿Por qué? Porque las comunidades que te dejan libre, ese espacio que te deja libre, te hace que vos realmente saltes de nivel en tu forma de ver el mundo. La libertad tiene que ver con soltar el control, soltar el control, soltar el control. Esto tan fuerte que tenemos hoy en el mundo de que todos queremos controlar. Vamos a descontrolarnos, la idea es descontrolarnos. Yo voto por descontrolarnos, enseguida vamos a hacer un descontrol aquí importante. Por eso la importancia es soltemos el control, esto está muy armado, hay que soltar el control y poder sentir que la vida empieza a vivir en cada uno de nosotros. Por eso la importancia de dejar libre. Y esto es importante que tengamos en cuenta también. Las comunidades muchas veces se arman, se construyen para alejarnos del dolor. La transformación de una comunidad empieza a ser apasionante cuando cambia de la organización de alejarse del dolor a acercarse al placer. Ahí está un cambio paradigmático. Cuando me animo a ir a una comunidad o a construir una comunidad para acercarme al placer, para poder elevar. Y esto las comunidades por ahí pensamos que tiene que ser una mega comunidad. La comunidad empieza con vos, que te alinees vos con vos mismo, con tu propia comunidad interna. Hasta que vos no alineás tu comunidad interna, difícilmente vas a poder construir una comunidad con el otro. Tu pareja es una comunidad fundamental. Pero tiene que ver con el sueño, tiene que ver con lo que yo voy planteando en cada momento. Por eso es importante que nos demos cuenta de cada una de las etapas que vamos viviendo. Pero como creo que la importancia de una comunidad tiene que ver con la experiencia de vivir en una comunidad, quiero invitarlos a que hagamos una experiencia comunitaria ahora mismo. A mi no me gusta que hablemos, que hablemos. La comunidad se siente, una comunidad se vibra, una comunidad se está allí adentro. Por eso vamos ahora directamente a una experiencia comunitaria. ¿Quieren? ¡Bravísimo! ¡Excelente! Vamos a ponerle candela. ¡Atención! Una cuestión clave en la comunidad es ponerle energía. Póngase en la pesada un segundo. El primer requisito para entrar a una comunidad es ponerle ganas a la historia. Vamos a hacer un ejemplo puntual. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos el resultado de la acción del espermatozoide más veloz de nuestro padre. ¿Ok? Ese espermatozoide que salió en punta. ¡Rac! Salió. Imaginen todos los otros que estaban ahí. O sea, en homenaje a ese espermatozoide. Honrando a ese espermatozoide tenemos que meterle candela a la historia, tenemos que meterle ganas a la historia. ¿Ok? Vamos a ver si hay ganas suficientes. Ustedes tienen allí dos globitos. ¿Ok? Vamos a verlo, velozmente. Vamos a ver una experiencia comunitaria. Piensen que cada globo es un sueño. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro globo y vamos a puntualmente pensar en un sueño. Cada uno del globo es un sueño. La idea es que piensen en un sueño, por favor, y vamos a inflar el globo. Vamos a inflarlo. Lo inflamos, lo inflamos, eso. ¡Shh! Se escucha, se escucha, se escucha, se escucha. Hay algunos que se les... ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Si lo infló de más al sueño, explota. ¿Eh? Bien, no importa. Excelente. Tenemos que administrar la energía. Cuando lo tenemos allí, ¿qué hacemos? Atamos el sueño. ¿Ok? No importa si se rompió. No importa. Vamos a entrar otro. Eso. Bravo. Hay energía suficiente. Vamos con los espermatozoides. Vamos con los espermatozoides. Excelente. Bravísimo. Tenemos ya un sueño. Tenemos un sueño en la mano. La idea es que ahora tengamos otro sueño más. Vamos a inflar otro sueño más. Otro sueño más. Inflamos otro más. Inflamos otro más. Excelente. Vamos inflando otro más. Otro más. Inflamos. Inflamos allí. Excelente. Excelente. Y cuando lo inflamos al otro, eso. No importa. Eso. Vamos tirando globos para poder llenar. Bien. Tenemos ya dos sueños. Hay algunos sueños que son más bien pequeños, otros que son más grandes. No importa. Lo importante es eso. Hagamos lío. Eso es lo importante. Descontrol. Esa es la idea. Excelente. ¿Qué tenemos? Tenemos los dos sueños en la mano. Cuando tenemos los dos sueños en la mano, no hay forma de que los sueños vayan hacia arriba. ¿Qué tenemos que hacer? Actitud. Pararnos ante la vida. Nos paramos. Nos paramos. Nos paramos. Y a ver. Vamos a elevar los sueños arriba. Vamos a elevarlos. Pero suéltenlos. Vamos para arriba los sueños. Con esa música. Vamos a ver. Más arriba. Eso. Que se sienta. Que se vea como el sueño. Más arriba. Más arriba. Mucho más arriba. Eso. Vamos. Más arriba. Vean la magia. Es un lugar lleno de sueños. Lleno de ganas. Vamos arriba. Ahora recuperamos los sueños. Recuperamos. Le damos la música. Recuperamos ahí ahí. Recuperamos los sueños. Recuperamos. Recuperamos. Recuperamos los sueños. Hay uno más. Ahí no más nos tenemos los sueños. Recuperamos los sueños. Recuperamos los sueños. Bien. Ahí un más. La música. ¿Qué pasó? Ahí nomás la música. Atención. Muy bien, mira el descontrol. Ahí está. ¿Qué pasa? Si yo no estoy en foco con mi sueño, ¿puede pasar que esté empujando el sueño de otro? ¿O no? ¿Pasa esto en la vida o no? Claro que pasa. Atención. ¿Cómo podemos hacer para estar en foco con nuestro sueño, con menos esfuerzo y mayor efectividad? Esta es la estrategia santiagueña. Menos esfuerzo, mayor efectividad. Excelente. ¿Qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que conectar un sueño con el otro. Vamos a conectar un sueño con el otro ahí. Excelente, lo conectamos. Lo conectamos un sueño con el otro. Un sueño con el otro, excelente. Bien. Cuando ya lo conectamos. Eso. Un sueño con el otro. Conectamos un sueño con el otro. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Con los sueños conectados. Empezamos ahora la segunda parte. A elevar el sueño con menor esfuerzo. Vamos a ver. Ahí. Elevemos, 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 elevemos. Y tenemos más posibilidad de estar en foco. Excelente. Bien arriba. Que se noten los colores. Que se noten los sueños. Eso. Sientan la música. Que invade el cuerpo. Ahí más arriba. Excelente. Más arriba. Miren la magia de poder sentir que empieza a formarse una comunidad de soñadores. Uno lo sueña. Excelente. Excelente. Bien arriba. Fíjense el placer. El placer que se siente cuando estoy conectando con mis sueños. Espectacular. Ahora recupero. 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 Bien. Excelente. Vamos a ver la tercera etapa. Vamos a ver la tercera etapa. Atención. 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 Tercera etapa. Atención. Algo clave. Fundamental a tener en cuenta. Fíjense. Atención. ¿Cómo hacemos para que tengamos menos esfuerzo todavía? Armamos una comunidad de soñadores. Con el que está a la par, con el que está atrás, con el que está al costado. Lo uno. Ahí tienen cordeles por ahí, por ahí, para unirlos. Bien. Excelente. Miren cómo están allí. Uniendo ya. Hay uno que está uniendo allí. Bien. Excelente. Hay otro que está uniendo allá. Miren cómo se va armando. Se va armando comunidades grandes. Juntate con el que está a la par. La proximidad. Excelente. Ahí va. Allá hay otra comunidad que se arma. Allá hay otra. Miren cómo está allí, armándose. Más grande las comunidades. Cuando más grande la comunidad, menos esfuerzo y más resultados. Menos esfuerzo y más... Excelente. Miren cómo se está armando las comunidades. Qué placer verlo desde aquí. Las comunidades soñadores. Bravísimo. Más, más allí, más. Bien. Ahí estamos con las comunidades. Excelente. Ahora con la música le metemos elevando las comunidades. Vamos a elevar. Excelente. Miren ahí. Ahí se eleva. Excelente. Qué placer. Qué placer. La excelencia de ver. Sueños compartidos. Sueños compartidos en un mundo diferente. Sueños compartidos. Sentir la más que... Eso ahí está. Miren lo que es eso. Ahí está una comunidad de soñadores. Una comunidad que se presenta allí. Miren lo que es una comunidad de soñadores. Bravísimo. Bravísimo. Más arriba. Que el mundo se entere. Que el mundo se entere. Que el mundo se entere. La emoción. Excelente. Recuperamos. 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 ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a celebrar la comunidad. ¿Cómo celebramos en la comunidad? Fíjense lo que hicimos recién. Algo fundamental, chicos. Fundamental. Menos esfuerzos, más resultados. Menos esfuerzos, más resultados. La magia del menor esfuerzo, mayor resultado se hace en comunidad. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reventar los sueños para que se cumplan. Vamos a reventarlos. Con todo lo que da. Más fuerte. Eso. Más fuerte. Descontrol. Descontrol. Más fuerte. Más fuerte. Excelente. Fuerte el aplauso para ustedes. Fuerte el aplauso. Espectacular. Bravísimo. La importancia. Por eso. Crear confianza. Crear confianza. Crear confianza. La clave de crear confianza. Sentir que puedo contar el sueño a otra persona. Sentir que puedo contar el sueño a otra persona. Todos paraditos. Todos paraditos que esto está ahí recién. Contar el sueño a otra persona. Que esa persona me eleve el sueño a visión. Contener al visionario y dejarlo libre. Esto tiene que ver con una comunidad de soñadores. Una comunidad de soñadores está parada ante la vida. Una comunidad de soñadores se anima a vivir una vida que merezca las ganas de vivirse. Es crear un mundo donde la gente quiera pertenecer. Es crear un mundo donde la gente quiera pertenecer. Y esto empieza desde chicos. Yo recuerdo en estos momentos y agradeciendo fundamentalmente a estas personas que fueron tan importantes en mi vida. Mis padres, mi madre. Que desde muy pequeño me llevaron a conocer a otras comunidades. A otros lugares. A otra gente. A gente que podía ver el mundo desde otro lugar. Lleven a los niños. Los niños son comunitarios por excelencia. Por eso lo importante. Y quería transmitirle claramente. Vivir en una comunidad es una empresa que trabaja en comunidad. Es tu pareja. Es tu familia. Algo fundamental. No vale la pena vivir en comunidad. Vale las ganas. Vale las ganas. Vale las ganas. Gracias. 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 Gracias.